¡Ojo! ¡Muchachos! ¡Ahora no vuelve! Empezamos el video, amigos. Estamos viendo en vivo, obviamente, aquí lo que pasó después, ¿no? Del partido, amigos, que termina 7-0 a favor Argentina. 7-0 contra una Curaçao, que vamos a ver todos los detalles del partido, amigos. Bastante contentos. Como les digo, está la mosca totalmente en vivo. Y bueno, seguimos, obviamente, de fiesta total, ¿no? Porque fue un partido completísimo, amigos. Acá tenemos la primera acción del partido, amigos. Este prácticamente mano a mano, ¿no? Bueno, ni siquiera estaba el portero, amigos, que se pierde Lautaro Martínez. Increíble que el toro Lautaro Martínez. Yo siempre voy a estar en su barco, amigos, pero hay que decir que no está nada fino, ¿no? Hay que... hace falta que se saque esta mufa, como se puede comentar, amigos. Y también, como les digo, hay que comentar que los primeros 20 minutos, amigos, porque ya después el primer gol de la selección argentina viene del minuto número 20, casi al 21, amigos. Gol de Leo Messi, amigos. Así arrancaba el argentino, rompiendo récords, evidentemente. Este... los primeros 15, 18 minutos de Curaçao bastante bien, ¿eh? O sea, que salían tocando bastante bien. Siempre salían tocando desde atrás. Este... comentaba, ¿no? Que Curaçao tenía bastantes jugadores que nacieron en Países Bajos. Traían esta escuela, ¿no? Muchos juegan en la era de Ibiza, amigos, en la liga de Holanda. Y traían esta escuela del fútbol holandés. Y se notó, ¿eh? Porque también no le prestaban la pelota a la selección argentina. Pero bueno, seguimos. Como les digo, Leo Messi llegaba por fin a su gol número 100 con la selección argentina, amigos. 100 goles en su carrera profesional. 100 goles en el fútbol sudamericano. Es una absoluta locura, ¿no? Ya lo hemos comentado. Acá tenemos el récord, ¿no? Recuerden que es campeón de América, campeón del mundo, campeón de la finalísima. Prácticamente todo lo que pudo disputar. Campeón de los Juegos Olímpicos del Mundial Sub-20. ¿Qué más le podemos pedir a Leo Messi, no? No solamente que haga doble dígito, ¿no? Que coma doble, amigos. Dos veces tocando madera, evidentemente. Dos veces campeón de América, del mundo. Hay que dejarlo ahí, amigos. Y bueno, seguimos con todo esto. Ya después se venía gol de Nico González, ¿no? Un rebote ahí que aprovechaba. Gol de Nico González, que también es un jugador súper infravalorado en la selección argentina, amigos. Que lamentablemente no puede estar en la Copa del Mundo. Y después se vinieron así los goles seguiditos, ¿no? Gol de Leo Messi para sellar su doblete hasta ese momento, amigos. Gol de Leo Messi para poner el 3 al 0. Pero acá tenemos a Leo, ¿no? Este siempre es Messi que lo asistes, güey. Así sea la asistencia más chota de la historia, siempre te va a señalar. Y bueno, perfecto lo del capitán argentino. Después se venía un golazo de Enzo Fernández, que se la dejó muy bien. Asistencia, evidentemente, de Leo Messi. Se la dejó perfecto. Enzo Fernández reventó la portería. Y bueno, más que merecido, ¿no? Enzo Fernández, jugadoroso total. Yo le tengo mucha confianza a este joven, amigos. Y bueno, seguimos con más. Y ya por último, se cerraba, ¿no? Hacktrick de Leo Messi en treinta y tantos minutos, güey. O sea, como les digo, bastante, bastante bien. El campeón del mundo por fin se podía destapar más, ¿no? Porque contra Panamá la verdad es que se complicó bastante. Gracias a este gol que hace Leo Messi esta noche en 37 minutos. Llega a 34 goles en la temporada 2022-2023. Lo estamos viendo aquí en pantalla. Nueve goles con la selección argentina. Hacktrick, evidentemente. Nueve hacktricks, perdón, con la selección argentina. 102 goles con la selección argentina. Y también tiene 803 goles en su carrera como profesional, ¿no? Hay que recortar distancias. Hay que aprovechar, evidentemente, que ya al rato vamos a estar viendo todo esto a detalle. Lo que hubiera sido Leo Messi, ¿no? Sin duda alguna, si hubiera jugado las eliminatorias europeas. Si hubiera jugado constantemente contra este tipo de rivales. Sin duda alguna, ya tendría al menos 200 golitos, ¿no? Y, bueno, como les digo, se llevaba el primer tiempo. Argentina goleaba, evidentemente, resolvió el partido. Y estos dos eran las principales figuras, ¿no? Porque Lo Celso estuvo jugando fútbol puro, ¿no? Como dice Leo Messi, fútbol puro. Sin duda alguna, Lo Celso estuvo tocando, güey. Estaba haciendo algunas jugadas de fantasía. Asistió dos veces, me parece, a Leo Messi. O sea, estuvo bastante correcto Lo Celso. Al rato vamos a ver sus estadísticas finales. Y, bueno, sin duda alguna, regresó el socio principal de Leo Messi, ¿no? Que también, lamentablemente, se perdió la Copa del Mundo. Muchos comentan ahí que jugaron entonces, o que la selección argentina dio ventaja, ¿no? Porque no estuvo Lo Celso, el socio principal en la era Escalón y Leo Messi. Y, bueno, ojalá que lo podamos volver a ver en el once titular. Porque, sin duda alguna, estos dos se conectan y bastante, bastante bien. Y, bueno, acá tenemos Leo Messi con algunas de sus definiciones, ¿no? Pero, en general, el gol es bastante, ok. Bueno, buenos, ¿sabes? O sea, tampoco golazos espectaculares. Bueno, el que recorta y da con la derecha, sí que me pareciera un golazo. Pero, bueno, en general, bien los goles de Leo Messi. Tampoco ningún gol ahí, este, medio random, amigos. Pero, bueno, bien el 10 argentino. Que, bueno, disfrutaron, evidentemente, al 100%. Acá lo tenemos. Y, también, este, esto pasaba ya. En la segunda parte, yo estaba platicando con todos ustedes. Ah, obviamente, gracias a todos los que estuvieron en el directo. Obviamente, amigos, en verdad les agradezco un montón que siempre estén apoyando. Que dejen su like. Que estén ahí comentando, platicando conmigo. También a los que hicieron el esfuerzo de mandar super chat, super sticker. La verdad es que gracias totales. Ya los estuvimos mencionando. Y, bueno, estábamos platicando y vimos cómo estaba el concierto, güey. Entonces decíamos, bueno, pues sigue entonces el partido. Pero ya había arrancado, güey. O sea, tuvieron que avisarle a estos artistas que ya habían arrancado el partido. Que ya se cayeran, güey. Porque ya estaba el evento principal. Bastante random la organización, evidentemente. Y, bueno, Messi, evidentemente que pudo hacer otro bolito más, ¿no? Porque cobraron un penal que sí que era, amigos, a favor de la selección argentina. Pero Messi se lo dio al Fideo Di María, ¿no? Que era otro que faltaba unirse a esta fiesta. Otro jugador importantísimo y, bueno, bastante humilde, ¿no? Leo Messi que demuestra que este... Porque esto si hubiera sido otro jugador, bueno, no la suelta ni mañana. Entonces es esto, amigos. Bien Di María que convierte el penal. Bastante bien. Y, bueno, acá tenemos el abrazo, ¿no? Entre estas dos leyendas del fútbol argentino. Sin duda alguna, Di María, el hombre de las finales. Messi, en general, el mejor futbolista en la historia de Argentina, amigos. Y, bueno, es lo que tenemos. Es lo que fue pasando a lo largo del partido. Y también tenemos que ya, por último, el gol de Montiel, ¿no? Que muy bien desborda Di María. Perdón, Di Bala. Messi picaba, no picaba, ¿sabes? O sea, y justamente pica para atrás cuando Di María pasa la pelota por enfrente. Pero, bueno, llega Cachete Montiel, amigos. Que también faltaba para sellar, ¿no? Ya la fiesta, evidentemente, el autor del penal más importante, ¿no? En esta Copa del Mundo. Entonces, bastante, bastante bien. Acá tenemos las estadísticas, ¿eh? Amigos, contra Kurasawa, amigos. Que, como les digo, este... Mis respetos totales para Kurasawa, amigos. Además, su uniforme estaba bastante, bastante bueno. A mí me gustó bastante el uniforme que tenían. Y, este... Y, como les digo, vinieron a jugar, güey. Vinieron a arriesgarse. Este... Trataban de tirar caños, jugadas de fantasía, ruletas. O sea, no estaban pegando. No estaban perdiendo tiempo. No estaban los 11 atrás, ahí, del arco. Este... Hacían presión alta. O sea, venían a jugar, ¿sabes? O sea, a lo que venían a jugar, amigos. Yo les había comentado que esta selección tenía jugadores de muy buen pie. Que tenía jugadores que... Y que trataban de jugar bien, ¿sabes? Al fútbol. Y, bueno, afortunadamente, esto pasó así. 60% de la posición argentina. 40 a Kurasawa. 27 tiros de Argentina contra 6 de Kurasawa. Y, este... Y, como les digo, van a decir... Ah, bueno, es que es un rival menor, ¿no? Que ya por ahí callamos a Lieberman, amigos. Este... Y, bueno, entre comillas, sí. Porque... A ver, Curaçao, ¿quién es? Pero no es tan lamentable. Porque recuerden que hace algunos días... Ayer, me parece que... La selección de Holanda de Países Bajos jugó contra... No sé, contra... No sé, contra qué selección. La verdad es que ni me acuerdo. Gibraltar, creo. No sé. Y... Y Países Bajos, amigos. Y bajo el mando de Ronald Koeman. Tuvo 50 y tantos tiros, güey. O sea, y el otro equipo, la otra selección, tenía 0 tiros. 0 remates. Como 10% de posesión, güey. O sea, eso sí que es jugar, evidentemente... En un bajo nivel. Imagínense lo que hubiera sido Leo Messi. Acá tenemos Leo Messi, minutos jugados 90. 3 goles, 1 asistencia. 7 tiros a puerta, 3 tiros fuera. 3 regates, una ocasión clara fallada. 7 toques, un mano a mano que no pudo bombear bien. 40 pases, 3 pases clave. Bastante bien lo de Leo Messi. Pero miren, nada más. También hay que destacar, como les digo, lo de Lo Celso. 67 minutos jugados, 2 asistencias. 69 toques, 57 pases, 5 pases clave. 3 grandes chances creadas, güey. O sea, bastante bien lo de Lo Celso, amigos. Que lo tenemos justamente por acá. Y bueno, como les digo, ya me los voy a venir, ¿no? Que van a empezar a llorar. Que tal, tal, tal. Que Argentina jugó contra Curacao. Que es un amistoso, tal, tal, tal. Pues es lo que tenemos aquí, amigos. O sea, estos son los factos. O sea, estos son los últimos rivales que enfrentó la selección portuguesa, amigos. Cristiano Ronaldo. Donde aprovechó para inflarse. Una disculpa por el sonido de ahí. Y bueno, vemos cómo están peor posicionados en el ranking de la FIFA, güey. O sea, Luxemburgo está a unos lugares. Podría decir que está en el nivel de Curacao. Pero miren, nada más Leischstein, güey. O sea, por favor, güey. Que tenían 30 mil habitantes en general. Ahí tenían que sacar 22 futbolistas medianamente buenos. Si es que lo habían, ¿no? Entonces, es esto. Esto es lamentable que se sigan burlando, ¿no? Porque ya van a estar diciendo pehaktrik contra la poderosa Curacao. Mister Curacao. Que sigan ladrando. Como les digo, ya está lloviendo, amigos. Por eso, de tantas lágrimas, se pronostican bastantes lluvias en estos próximos días, amigos. Y bueno, bastante bien lo que tenemos justamente por acá. Y acá tenemos a los campeones de América. A los campeones de la finalísima. Y los campeones del mundo. De nuevo, les mando un gran saludo. Muchas gracias por estar aquí atentos. Sigan atentos porque vamos a ver en el próximo video. Que voy a subir rápidamente los récords. Todos los récords que rompió Leo Messi. De nuevo, gracias. Les mando un gran saludo. Y los veo justamente ahí, en los comentarios. Les mando un gran saludo.